Gracias. Porque eso es una cosa de Dios. El dinero que vamos a invertir ahí es dinero de Dios. Es dinero que dan la gente a la iglesia. ¿Me entiendes? Todo el dinero que estamos invirtiendo ahí es dinero que la gente de la iglesia da de ofrenda. ¿Me entiendes? De un hermano que da. Entonces, eso no es para pelear. Eso no es un juego. Eso es una cosa grande. Con corazón bueno. Y limpio. Con mente buena. Y personas que aman al propio. Una persona que es amigo de pelea, tiene que sacarla de ahí del grupo. Chismoso. Cerrador de cizaña. También. Contento. Cantando una canción cristiana. Un porito de cristiano. Un porito de cristiano. A la varea, a la varea. Eso yo quiero. Así, así sí. Pero no pelear. Bueno hermano, Dios me le bendiga. Yo le aviso cuando venimos. Yo voy a traer a mi esposa y otras señoras que sepa coser. Para que ponga una mesa. Por quien sabe. Para enseñarle a cortar. Usted sabe cortar, ¿verdad? Sí. Cortar. Pero si yo le traigo una máquina a usted. ¿Usted puede hacer eso? ¿Ayudar a ella? Sí. Ella puede enseñar. Yo le voy a... Yo le voy a... Y usted sabe bien. Una camisa como tú te das. La voy a terminar aquí. Ah bueno, entonces. ¿Para qué vamos a traer entrenador? Yo prefiero traerle una máquina a usted. Que va a ser la suya. Pronto. Para que usted comience a enseñar a ella. Que va a ser la suya. Gracias por ver el video